Omicron BF-7, así es la variante de que ha puesto en alerta al mundo. La evolución de la Omicron BF-7 del COVID continúa causando estragos en China y tiene en vilo a la comunidad internacional. La ola de contagios ha obligado a países como España e Italia a pedir test negativos o la pauta de vacunación completa a los viajeros provenientes del país asiático. Esta última variante del virus tiene un índice de contagio más elevado que las anteriores. Llegando a triplicar a la primera cepa de Omicron. Asimismo, los periodos de incubación son más cortos y la probabilidad de recaída más alta que en otras subvariantes. Más rápido y resistente el sublinaje de la B5 parece estar detrás de la explosión de contagios que sufre China desde hace semanas y que ha obligado a la población del país asiático a encerrarse en sus casas. Si algo distingue a Omicron BF-7 de las variantes anteriores es subrevolución. Un breve periodo de incubación y su rápida transmisión. Pese a causar los mismos síntomas que otros tipos de coronavirus, fiebre, dolor de cabeza y muscular, fatiga y mucosidad, los nuevos contagios notan antes la patología del virus. A su vez, la capacidad de recaídas tras pasar la enfermedad también es superior. Tal como recoge el medio Heraldo. El 5,7% de las nuevas infecciones detectadas en España hasta el 10 de diciembre son causadas por BF-7. Incertidumbre y prevención tal como ha anunciado este viernes la ministra de Sanidad Carolina Darias. Se empezará a pedir test negativos o la pauta de vacunación completa a los viajeros que lleguen a los aeropuertos españoles procedentes de China. Se trata de una medida preventiva similar a la que han tomado otros países como Italia. Y que Sanidad tratará de impulsar a nivel europeo para que se exija el certificado COVID a estas personas. Por su parte, la opacidad de los datos emitidos por el gobierno de Pekín supone una dificultad añadida para valorar la magnitud real de la situación. La cual se espera que evolucione con nuevas mutaciones, tal como ha declarado el epidemiólogo Antony Trilla en una entrevista para Televisión 3.